Son 106.5 Al lado donde estaba el restaurante De Don Ney Aria El de Elizabeth Shecker Lo destruyeron Parece que lo compró El de Elizabeth Shecker Lo dueño del edificio Entonces lo que me dijeron es que Es la universidad de OIM Que se va a mudar ahí Cuando yo hice el comentario Yo me acuerdo que tú hiciste el comentario Del impacto y del desastre Del impacto Una universidad No, eso tiene varios pisos Hacia abajo del parqueo Es verdad, tiene como cuatro Bien, ahora ¿Cómo canalizar El acceso ¿Cuántas entradas y salidas tiene? ¿Solo la Roberto Pastoriza? No es posible Yo viví en la Copscao La Copscao está entre La 97 y la Pastoriza Donde vivía Salvador Jorge Blanco La Copscao Pero él vivía en la Era la que De ahí para acá De latinamente Era ahí frente a la yuca La que da la 27 Esquina Copscao O sea, no vivía en la Copscao Sí Cuando uno está ahí Para usted llegar a ese lugar No hay por dónde acceder Me explico Sí Si usted va por la 27 Y entra por donde estaba el club de El bingo Usted no puede Girar hacia el Hacia el oeste Porque es una vía Hacia abajo Sí Hacia la Tiradentes Sí La otra vía Usted no puede acceder a la derecha Para salir a la Pastoriza Aunque muchos lo hacen Es una vía Sí Norte Sur Muchos lo hacen Entonces Yo iba a visitar un amigo En esa zona Y tenía que buscar la Pastoriza Desde la 27 Pero uno no puede hacer Giro a la izquierda En la Tiradentes Entonces Tenía que hacer un mapa Para cuando yo llegara A la Roberto Pastoriza Entonces Acceder hacia el sur Por la calle de Agripino Entonces Acceder a la Copscao Una cosa Terrible Ahora En esa callecita Hay un Hay un Un colegio Enfante Un colegio de clase media alta Importante Están colocando Esa universidad Ahí Esos son como 15 pisos Y frente a la universidad También hay otro Otro colegio Hay otro colegio Ya en el lado de la Pastoriza Entonces yo digo Nosotros que salimos A las 5 Consuelo Usualmente Consuelo gira Aquí mismo La Tiradentes Hacia el sur Pero cuando nosotros Seguimos hacia el oeste Por la Pastoriza La cola A veces Se acerca A la Tiradentes O al menos A donde estaba La Casa Virginia Y aquello Es imposible Yo digo Cómo Qué va a ocurrir Cuando esa universidad Habrá ahí Y el uso de suelo Ahí es donde entra El uso de suelo Ya está autorizado Ahí es donde entra Porque hemos estado Hablando mucho Ojalá Julián Rono Te oyen Ahí es donde entra El uso de suelo Que dónde tú Por dónde tú entras Por dónde sales Son imposibles Que tú vas a instalar Ahí Que no va a convertir Aquellos en un Pandemonium En un caos Que es lo que Tienen que decir Que tú puedes Instalar ahí Al momento de La solicitud De uso de suelo Exacto El ayuntamiento Debe examinar El impacto De la infraestructura Que se va a construir En el entorno Eso mismo Ahora ¿Quién autorizó Ese uso de suelo? Ajá ¿Tú quieres que te diga? Va a cambiar la circulación El ayuntamiento Pero no este Bueno No, no, no Imposible Porque esta obra Tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo Van a cambiar la circulación No, pero si acaban de anunciar Que el día 15 Va a cambiar todo el sistema De circulación De Naco Sin embargo No tocaron La Roberto La La Lope de Vega Y tampoco tocaron La Tiradente Que lo cual no tiene sentido No importa lo que hayan hecho En el ayuntamiento Con el cambio de vía De direcciones En las vías de Naco Si no tocan Estas dos vías principales La verdad que yo no me explico eso Cuando ven el problema Entonces como que Todo el mundo despierta Y dice Pero entonces ¿Cómo va a ser? Y esto Siempre serán insuficientes Los estacionamientos Internos Para una universidad Siempre 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 No, no, mire La que sea No, porque ya todos los muchachos Van en vehículo A la universidad Siempre Es que salen a las 9 A las 10 Desde que usted Mete a un muchacho En la universidad Los primeros que piensan En comprar un vehículo Si, porque Que tú no cuesta El clavo De llevarlo Traerlo Que coja un taxi Si hubiese un sistema De transporte Diferente aquí Pues yo te digo Pero que no hay Y ojo Parece que hay un acceso Por atrás No, pero yo voy a ir a caminar Todo eso Para ver Para hablarlo Eso hay que hablarlo Con la gente Del ayuntamiento Que eso Tuve el griterío Cuando eso abra Va a haber problemas En NACO Que ya no hay manera De circular Pero bueno Bueno Señores Don Cristian Doña Margarita Se regó Danilo Y Leonel Leonel y Danilo Es perder Perder Ahora yo creo que Con Margarita Y el apoyo De los dos El PLD Gana más fácil Repito Con Margarita Y con el apoyo No, no, no En serio esto Con Margarita Y el apoyo De los dos Ella es una solución Ella Ella es más fácil No, Margarita Es una solución Por dos cosas Perdón Si yo tiene Si va Si se reforma La constitución Para habilitar a Danilo El PLD se divide Si Ya hay dificultades Para ganar Si No Si es Leonel Hay que tirar Para adelante Para ganar Con estas Margaritas Perder Y lo que Y lo que llama Peralta Las profundas heridas Ahora Con Margarita Si La apoyan Los dos Que no la van A apoyar Pero ya Con eso Que ella le acaba De hacer a Leonel Tampoco Leonel La va a apoyar Pero si Eso se lo ha hecho Sin que él La apoye Eso Esto que ella Le hizo hoy Decirle Tú eres Un loser Está igualito Que lo que Trump le dijo Al alcalde De Londres Usted no es más Que un perdedor Ella lo que ve La tirante Y el pleito Y dice Bueno Si eso Se lo dice Ella Sin que Leonel En lo que Leonel Está Bregando Para poder Alcanzar Esa candidatura Porque Bregando Es remontando La corriente Como los salmones Leonel Está como los salmones Remontando La corriente No es fácil Y viene Ella y le dice Tanto usted Como Danilo Eso es perder La única Si lo dice En masculino Todo Perder 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 La única O el único Dice ella El único Candidato Que no ha abierto La boca Y está en tercero Todo es masculino Y es ella Oye Si se Si se Como se dice Como se dice Como Camuflaje Camuflarse 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 Y se Transforma En masculino El único Candidato Que queda En tercero Sin haber Abierto La boca Y es ella Erdi H Bueno Los que Aspiraron Yo creo que Leonel No se lo va a agradecer Por la Por el silencio De Danilo Medina No podieron crecer Si Claro Porque me llamó La atención Por cierto Que en la reunión De la CD Del club de la CD Estaban ahí Todos Yo creo que esa gente No le hablaba A Danilo En cual reunión Del club de la CD Bueno Trascendido En la publicación En una reunión No es pública Pero fue En el club de la CD No no El club de la CD El pidió Báez lo confirmó Ah si Pero salió en la prensa Esta tarde Estaban los aspirantes Y todos Y Dirigentes del comité político Miembros del comité político Entonces yo digo Que me extrañan Porque yo pensaba Que esa gente No le hablaba a Danilo ¿Tú sabes que la gente Que tiene los dientes Separados ¿Quién que no le hablaba a Danilo? ¿Tú sabes que a mí me dijo Los aspirantes Por lo que Danilo le hizo Carlos Dore No son parte del equipo De Danilo Tú sabes que Hay una cosa llamativa Que la gente Que la gente Esos dos dientes Esos dos dientes Separados Dicen que es Habladora Es verdad Sí Hay la creencia Sí señor Que la gente Que tiene esos dientes Separados Esos dos Sí señor Dicen que es Habladora Carlos Dore Carlos Dore lo decía Porque él tenía Los dientes Separados Todo se le ha dado Todo se le ha dado Dejate vaina Todo se le ha dado Más que muchísima Que tiene más mérito Que ella En el PLD Todo se le ha dado Dejen la vaina Es que en política Es que en política Aplica un concepto Doña Consuelo Muy práctico ¿Cuál es? Que los reza El pueblo dominicano Recurrentemente Sí Perro pendejo No coge perro En política El que no Eso sí es verdad Se la juega No logra un espacio Hay que jugar Pero pónganse a ver bien Se le ha dado Todo lo que ella Se ha propuesto Hasta ahora El tono El tono suena crítica Y yo creo que Eso es lo que es un mérito Porque el PLD es machista Y a la mujer La da orega Sí Mira De la doña de Bosch Y me excusan Me pueden llamar Y pa'l carajo No querían saber Dicen que la doña También se ganó Algunas cosas La doña era No, ella era muy cubana Muy cubana Y perdón Y perdonen los cubanos Pero era muy cubana Y con esposa Y con esposa dirigente Blanca y racista Cubana Y con esposa Y con esposa dirigente Del PLD La dirección política Quería meterse Y decir que no Y espérate Y poner allí Y no viene aquí Y aguantar Con un machismo Del carajo Sí, es verdad El partido más machista Que hay aquí No, y un día No, y un día le dijeron Me lo contó alguien Que estaba ahí No, es allá abajo Y le digo allá abajo No, no, yo voy ahí Así mismo Incluso la silla A partir de ahí Allá arriba Sí, señor Se ha ganado Sí, señor Porque ese partido No es fácil A mí me hicieron El cuento de la silla Y dos o tres En la dirección Mira Alguien me hizo El cuento de la silla Que está ahí En la silla Va donde ella La quiera poner Ella Ya se ha bajado Y en el PRD Doña Milagro Fajada Exacto Es que estos partidos No son fáciles Cambio y fuera, Mauricio